Bien, mi propósito de toda mi obra es sobre todo el alcance de la luz, es decir, encontrar la luz a través de mi obra. En el año 2012 aproximadamente me apareció en mis manos un libro de Torriani, de Leonardo Torriani, que fue arquitecto, geólogo, historiador del siglo XIV. Entre mis manos lo leí todo el proyecto del italiano que averiguó en unos asentamientos arqueológicos en las Islas Canarias que eran unas formas circulares realizadas en piedra donde nuestros ancestros adoraban a una diosa en el centro. Me pareció una historia fascinante. A partir de ahí ese fue el origen de mi obra Esquén, que es lo que ustedes ven ahí, que es la geografía de un ídolo. Esta obra parte de una indagación sobre mi cuerpo y sobre mi fuero interno. En este momento yo pasaba por una crisis existencial y quería y necesitaba encontrarme a mí misma a través de mi cuerpo. Entonces lo que hice fue desnudar todas mis emociones, todos mis esquemas psicológicos, físicos y emocionales hacia el cuadro, hacia el lienzo. Es decir, he proyectado todo mi fuero interno, toda mi luz y mi sombra a través de esta obra. La obra Esquén fue una obra muy difícil, muy dura, muy transformadora al mismo tiempo también porque, claro, no es fácil desnudarme, desnudarme hacia el exterior y dar unas pinceladas de mi propio cuerpo. Para mí fue muy difícil, pero vuelvo a repetir, transformador. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tienen el cuerpo y mi mano alcanzando la luz. Es decir, que es una obra muy evidente, muy realista de toda mi trayectoria pictórica. Entonces, para mí es una obra como si dijéramos el comienzo de, en vez de una salida, de una entrada hacia mis orígenes. Entonces, aquí, si se fijan, la obra es a base de trazos, muy minimalista. En esa época tuve que trabajar sobre anatomía para poder esquematizar bien la forma de mi cuerpo. Y el degradado, por supuesto, siempre ha sido una constante en mi obra. Siempre la luz la voy dirigiendo o en la derecha o en la izquierda, pero voy haciendo un difuminado. Entonces, al final, sea cuerpo, sea isla, sea árbol, siempre hay una intención de elevarme para poder alcanzar la luz. Entonces, desde a partir de ahí, empecé a indagar en otras iconografías, en otras imágenes, que me diera más sensación de elevación. Y empecé, después de esta obra, con el tema del árbol. Pero que está claro que esto ha sido como si dijéramos un paréntesis especial, muy conmovedor, muy espiritual, para yo darme cuenta a mí misma que estaba proyectando todo lo que yo tenía dentro de mí, para darme cuenta de que yo estaba buscando la luz. Entonces, a partir de esta obra, me ha demostrado a mí y me ha enseñado ella misma que soy yo, mi cuerpo, buscar la luz a través de mi mano. Entonces, a mí me parece que es una obra bastante, para mí, muy importante. Muy importante por eso, porque me ha ayudado a indagar, a buscar, a tener una vida más espiritual, trascender la imagen, trascender mi cuerpo, ir a más, no solamente el hecho de imprimir o de hacer una impronta de algo superfluo. No, he querido indagar más en mi fondo, en mí misma, y eso lo he hecho a través del cuerpo. Pero, vuelvo a repetir, cualquier imagen, cualquier propósito que yo busque, esto es para indagar más en mí misma, y, como vuelvo a repetir, buscar la luz. Parafraseando a Eliseo Izquierdo, lo que trato es de vivir la isla para sentir el bosque, y aquí es vivir yo, mi propio cuerpo, para buscar la luz, siempre, siempre y siempre. Gracias. Gracias.